La verdad es que me resulta casi imposible el pensar que para cuando saliese mi personaje favorito, que es lo que haré en el vídeo de hoy, que vais a ver en el vídeo de hoy como si estuvieseis acostumbrados a ver muchos vídeos últimamente, ¿no? Pero bueno, lo que haré en el vídeo de hoy, que será tirar a mi personaje favorito, a Noel Valkyria, iba a estar prácticamente hace ya más de dos meses y medio sin subir contenido. De hecho, ni siquiera sé si llega ya a los tres meses. En primer lugar, me gustaría, supongo, pedir disculpas, porque este vídeo, que más allá de lo que es principalmente, que es un vídeo de Summons, entre comillas, ¿no? Pues es más un vídeo para explicarme. No estaréis viendo mi cámara, no estaréis viendo el jepeto feo al que estáis acostumbrados o estabais acostumbrados a ver, porque tampoco me siento especialmente cómodo, no os voy a mentir. No... ha pasado mucho tiempo y me siento hasta raro viéndome en la cámara. Lo he estado probando alguna que otra vez y, de hecho, este vídeo ya lo había grabado anteriormente, cuando, por ejemplo, llegó el festival anterior, que ya ni me acuerdo cuál fue. No me acuerdo, porque Mereo Leona no fue, ¿verdad? ¿Puede ser que fuese Mereo Leona? No me acuerdo. Pero el resumen es que ya no me veo especialmente cómodo delante de una cámara. No sé, es muy pero que muy extraña. En el vídeo de hoy quiero simplemente abrirme un poco con vosotros y con vosotras, como siempre he hecho. Una de las cosas que me caracterizaba a la hora de crear contenido es que siempre he sido totalmente abierto. Y no va a dejar de ser así. Suba un vídeo al día, un vídeo a la semana, un vídeo al mes o un vídeo después de dos meses y medio, como es el caso, ¿no? El principal resumen y la principal incógnita, la principal duda de este vídeo supongo que será si voy a seguir creando contenido. Y sinceramente, no os voy a mentir, no lo sé. No lo sé porque es algo que, sinceramente, he hecho muchísimo de menos. Y que al mismo tiempo, desde que he dejado de hacerlo, me he dado cuenta de la cantidad de tiempo diario que invertía en algo. Que sí, era un hobby, y quiero seguir diciéndolo en presente, no es un hobby. Pero que quizá invertía muchísimo más tiempo del que a lo mejor se veía representado en la cantidad de vídeos, en la calidad de los mismos y demás. Pero el resumen es que gastaba muchísimo tiempo en esto. Y esto es exactamente lo que me pasó en su día cuando era joven. Cuando tenía 16 años y gastaba, yo qué sé, dos o tres horas de mi semana habitual, gastaba dos o tres horas diarias cada dos o tres días en ir a entrenar. En ir a entrenar fútbol, que era lo que entrenaba por el momento allá. Y cuando dejé de hacerlo, me di cuenta de la cantidad de tiempo libre que estaba consiguiendo. Y aquí me ha pasado exactamente lo mismo, la verdad. He dejado de crear contenido y he podido hacer un montón de cosas. He podido centrarme un poco en los estudios, que era algo que tenía que hacer. Hace nada fue el examen de las oposiciones, el cual, pues bueno, yo era consciente de que no iba a salir especialmente bien. Y realmente, pues así ha sido. No me voy a martirizar por ello. Sabía que no estaba del todo preparado al final. No es un examen para el que yo me vea especialmente capacitado para hacer. Y el resumen es que, pues bueno, tampoco le voy a dar muchísimo más importancia, ¿no? Pero ahora, pues bueno, he estado estudiando inglés. He empezado ya un cursito intensivo para presentarme a finales de este mes... No, a finales del mes que viene a un examen para conseguir el C1. Cosa que es totalmente imprescindible para el día de mañana tener un trabajo totalmente acorde a lo que he estudiado, ¿no? Que por quien no lo sepa, lo he explicado muchísimas veces, pues soy maestro. Pero por suerte o por desgracia, pues no he tenido aún la posibilidad de ejercer como tal. Y recientemente sí me han dicho que, ojalá así sea, que sí consigo sacarme un título de inglés. Que en este caso me servía con el B2, pero he sido un poco más... ¿Cómo decirlo? No encuentro la palabra, pero bueno. Digamos que he sido un poco más optimista pensando que voy a poder sacarme el C1. Y así ha sido, así me lo han recomendado en la academia. Y estoy estudiando para, pues bueno, para presentarme a un C1. Cosa que me haría bastante ilusión sacármelo y tener un título de inglés que yo creo que ya va tocando, ¿no? Mientras tanto, pues como os digo, voy a estar tirando aquí a Noel. A ver si tenemos algo de suerte y salen bastantes copias de mi personaje favorito. Que le voy a tirar una rotación seguramente. Ay, no, no, no. Vale, perfecto, no pasa nada. He visto que se pueden conseguir dos copias de la carta de Noel de forma totalmente gratuita. Lo cual es maravilloso. Let's go! La primera copia de Noel en el segundo multi, lo cual es maravilloso. Que por cierto, ya de los nuevos atributos, del atributo amarillo y morado. Que soy consciente de que, a pesar de que he estado dejando de hacer contenido, pues... Y he estado bastante desconectado, entre comillas, del juego. No he dejado de jugar. Y he estado bastante pendiente de las cositas que iban saliendo. Y he visto que en JP han tenido que tirar para atrás un personaje porque se les había ido completamente de las manos. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. El caso es que venía a comentaros un poco la razón por la que he dejado de hacer contenido. Que una, evidentemente, es lo que se estaba comentando. Pues que he estado teniendo que priorizar un poco mis estudios. Y esta vez me lo he tomado un poquito más en serio. Sobre todo el tema del inglés, insisto. Pero, como os mencionaba, me gusta ser totalmente abierto con vosotros y vosotras. Y el principal motivo por el que me he apartado un poco de internet es que, a pesar de que Black Clover Mobile era un proyecto en el que tenía muchísima ilusión. Y en el que tenía puesto muchísimas ganas. Y pensaba que iba a ser increíble. Y de hecho, lo fue. El primer mes fue realmente increíble. Salvando las distancias, no se ha diferenciado en absolutamente nada de los anteriores X proyectos en los que me he visto envuelto. Supongo que no he tenido especial suerte a la hora de elegir los juegos que he ido trayendo aquí al canal. Juegos como, yo que sé, los últimos de My Hero Academia, Honkai Star Rail, cosas por el estilo. Digamos que no he tenido especial suerte. Tampoco seguramente me lo haya currado tanto como hubiese tenido que hacerlo. Y en el caso de Black Clover Mobile, lo reconozco. Debería haberme lo currado muchísimo más de lo que he hecho. Y al final, perro ladrador poco mordedor, dije en su día que cuando saliese Black Clover Mobile iba a ser el creador de contenido que todo este tiempo habíais estado esperando. Que iba a ser un creador de contenido espectacular. Y yo mismo lo reconozco. No lo he sido. No lo he sido. Fue un mes inicial del juego increíble. Y a partir del segundo mes, perdí gran parte de la motivación que tenía alrededor del juego. Como os mencionaba, para mí, Black Clover Mobile es posiblemente el mejor juego que he visto salir desde que salió en su día Grand Cross. Lo dije antes de que saliese. Lo mantenía cuando salió. Evidentemente tenía sus problemas y tenía muchas cosas que tenía que solucionar. Pero el resumen es que, lo sigo pensando, insisto, es un juego de una calidad increíble. Insisto, con sus problemas, con sus cosas a cambiar, con sus cosas a solucionar. Pero en general, un auténtico juegazo para lo que estábamos acostumbrados. Que evidentemente, el hecho de que se compare con muchos juegos malos no significa que sea un juego bueno. Pero en particular, ahí está mi niña, en particular, este juego realmente pienso que tiene una calidad increíble para lo que es un juego de dispositivos móviles. Aún con sus fallos, aún con muchas cosas que mejorar, pero que iban entrando poquito a poquito en el jueguito. Quizá demasiado poquito a poquito, pero bueno, ya me entendéis. Pero como os mencionaba, fue un mes inicial increíble, más allá de los ingresos, que también lo fueron. Ha sido la vez que más cantidad de suscriptores he tenido en Twitch, que más cantidad de suscripciones he tenido en YouTube. Llegué a tener más de, creo que fueron 10.000, prácticamente 10.000 suscriptores en YouTube en un solo mes. Lo cual fue increíble. Y realmente fue reflejo del trabajo que puse en el juego, de la ilusión que puse en el juego y de todos los vídeos, todas las cosas que estuve subiendo durante ese mes. Pero más allá de eso, pasó un mes y como siempre, pasó el hype, la verdad. Ahí está, otra copia más. Oye, qué suerte estoy teniendo. Como os mencionaba, pasó un mes y la gente volvió a dejar de estar interesada en el juego. Así como había pasado con, como os mencionaba, todos los proyectos anteriores, que sí que creo que en muchas ocasiones la gente tenía razones para dejarlos de lado. Pero que con este juego no lo entendía. Y de verdad, os lo digo totalmente en serio. No me esperaba que con este juego pasase. Y así fue. El hype, la ilusión, el interés de la gente por Black Clover Mobile pasó de un 100%. Evidentemente, un juego nuevo, siempre llama la atención. Yo era consciente de que de un mes al siguiente iba a bajar el interés. Pasó, yo que sé, de un, pongamos, 100% de apoyo a un 30, 35, 40, siendo optimistas. Y esto es algo que me dio un golpe muy fuerte de realidad. Me dio a entender, o quizás es que no apunto bien con mis proyectos, o que no me lo curro tanto como debería. Pero me dio a entender que haga lo que haga, que me meta en lo que me meta. Tampoco es que dependa de mí que ese proyecto vaya hacia adelante. Al final, este tipo de juegos son lo que son. Me encantan. Sigo jugándolos, insisto. Sigo jugando a Black Clover Mobile. Ay, cajón, no, por favor. Estaría bien que me saliese cajón, no, que no la tengo. Insisto, son proyectos que me pueden gustar más, que me pueden gustar menos, que me pueden interesar más, me pueden interesar menos. Pero son proyectos en los que ponía muchísima ilusión. Y insisto con que Black Clover Mobile pensaba que iba a ser el proyecto definitivo y que la gente lo iba a saber valorar. Y no fue así. Y como os mencionaba, fue un golpe de realidad que no me esperaba y que me bajó muchísimo la ilusión por seguir creando contenido. No sé. Sinceramente tampoco sé muy bien cómo explicarlo. Yo creo que... Más o menos lo he explicado bien en el sentido de que... Creo que me estaréis entendiendo lo que estoy intentando decir. Esto que narices en... Anda. Pero el resumen es básicamente ese. No me esperaba que después de un mes, todo el apoyo que había recibido durante ese primer mes fuese a prácticamente desaparecer. A dividirse. Vamos, a básicamente quedarse en muchísimo menos de lo que yo esperaba que se fuese a quedar. Porque yo, insisto, sabía que... Y sé que este tipo de juegos son lo que son. Que mucha gente entra el primer mes y luego desaparece porque deja de interesar el juego. O simplemente lo ha probado y no le llama del todo la atención. Y solo quería hacer el típico reroll y echarse unas cuantas horas. Pero no me esperaba que pasase lo mismo con este. Y a lo mejor fue un golpe de realidad que no... Que no... No me esperaba. Sinceramente. Dejémoslo ahí. No, no me lo esperaba. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues, sinceramente. Entre todo este tiempo libre que he conseguido después de... Dejar de crear contenido de este tipo de juegos. O en general dejar de crear contenido porque al final no he seguido haciendo absolutamente nada. Ya no sé qué hacer. Porque me encanta crear contenido. Me encanta estar en directo. Me encanta charlar con vosotros y vosotras de cómo me ha ido el día. De cómo os ha ido a vosotros. De cómo va en general mi vida. Pero al mismo tiempo he ganado una tranquilidad mental que hacía muchísimo tiempo que no tenía. Como os mencionaba, no era consciente del tiempo y energía diarias que consumía. Estando pendiente de ahora tengo que hacer directo, ahora tengo que enchufar, qué vídeo tengo que subir hoy, qué vídeo tengo que subir mañana. Tengo que pensar durante la semana qué debería subir, va a entrar esto dentro de dos semanas, tendría que empezar a preparármelo o tal, no sé qué. Y como os estaba mencionando, a partir del segundo mes del juego yo reconozco que no he estado a la altura. Y la verdad es que estoy muy decepcionado conmigo mismo también, la verdad. Pero en general podría resumirse en eso. Me he cansado y a lo mejor el problema soy yo, que no estoy capacitado para ser un buen creador de contenido. Pero me he dado cuenta de que a lo mejor haga lo que haga, simplemente no depende de mí. No depende del juego tampoco, quizá, en muchas ocasiones, por lo que he podido ver. Sino que pase lo que pase, puedo tener suerte y el juego puede ir para adelante. O puede simplemente que la gente decida no apoyarlo y que se quede en eso, ¿no? En un proyecto fallido más que simplemente, pues eso, como os mencionaba, pues no depende de mí que vaya para adelante o no. Pero bueno, dicho esto, no sé qué voy a hacer. Al final, esta es una de las preguntas que quería responder en este vídeo y el resumen es ese. No sé qué voy a hacer. No sé si voy a volver a crear contenido. No sé si cuando vuelva a crear contenido va a seguir siendo de gachas. No sé ya si esperarme al juego de Naruto. Que esto es algo que me hizo muchísima gracia. Porque cuando hace aproximadamente una semana o así, salió una noticia que al final resultó ser una fake news. Que imagino que, pues yo que sé, algún artista había hecho... ¡Ahí está! Otra copia más grande. Madre mía, me voy a hinchar a Noel. ¿Llevo ya cuatro? ¿Son ya cuatro? Creo que sí, ¿eh? ¿Cómo se nota que es mi personaje favorito? Pero bueno, que como os mencionaba... Bueno, me he perdido. Es que he visto otra vez a otra Noel y ya me he perdido. Pero bueno, el resumen es ese, que no sé qué voy a hacer. Ah, sí, lo que estaba diciendo. Que salió una noticia de que el Naruto Blazing iba a volver. Que estaban actualizando los assets de Naruto Blazing. Cosa que yo veía totalmente imposible. Pero bueno, ahora sí me hizo gracia el pensar que iba, o yo, iba a dejar de crear contenido en internet. Y de repente, en el momento en el que yo me fuese, iba a aparecer un juego de Naruto. Cosa que estoy seguro que algún día ocurrirá, ¿no? Pero me hacía gracia el timing, ¿no? De la situación de... De bueno, Katseshin ha dejado de hacer contenido. Es el momento de sacar un juego de Naruto, ¿no? Pero bueno, el resumen es ese. No sé qué voy a hacer. No sé si cuando vuelva a crear contenido de forma estable. Que es algo que estoy seguro de que quiero volver a hacer. Si seguiré creando contenido de gachas. Si decidiré crear otro tipo de contenido que no esté tan sujeto a... Pues yo qué sé. A alguna actualización que tenga que sacar al juego o algo por el estilo. Sino que simplemente, pues, dependa de mi capacidad de entretener como creador de contenido. Más allá de deciros, este personaje es mejor, este personaje es peor. Debería estirar este banner, debería estirar este otro. Cosa que a lo mejor sí que me ha cansado un poquito. No, hombre, no. No, Fuego León. Bueno, yo me merecía un Fuego León después de las tiraditas de hoy, la verdad. Pero bueno, que al final el resumen es ese. Entonces, que agradezco el interés por vuestra parte, de cómo estoy. Bastantes comentarios he recibido sobre que me echáis de menos. Y es algo que, pues también para mí es así. De verdad que os he hecho muchísimo de menos. Que he hecho muchísimo de menos pasar un ratito de mi día con vosotros y vosotras. Pero que necesitaba este parón, la verdad. Que ha sido una temporada muy difícil para mí, la verdad. Porque también me sentía muy extraño al no estar creando contenido. Pero eso, al fin y al cabo era algo que necesitaba. Dicho esto, después de este Full Steps a Noel, me quedo bastante contento, la verdad. No sé si tengo muchas piezas de magos genéricas. Pero creo que va a ir bastante bien la cosa. A ver, por curiosidad, ¿dónde está Noel? Aquí está. Pero creo que ha quedado bastante bien. Ahí está. Pues nada, la vamos a tener Full Dupes simplemente gastando un Dupe genérico en una sola rotación. No me ha salido ni una sola vez la carta. Pero bueno, insisto, en el evento nuevo parece que se puede conseguir de forma totalmente gratuita. Lo cual es maravilloso. Así que me quedo bastante contento. Bastante, bastante bien. Y si no, pues bueno, yo qué sé. Tiraba las tiraditas estas de pago. Que sí que voy a tirar una por los Loles, ya que estamos. Este de 600, a ver si hay algo de suerte. Y más allá de eso, pues bueno, terminamos por aquí. Así que nada más, gente. Creo que va a salir vacío porque ahí está la barba del señor que no sale especialmente definida. Como os mencionaba, os lo digo muy en serio, os echo de menos. Me siento muy extraño no creando contenido diariamente. Pero a pesar de que no lo quiero prometer, estoy prácticamente seguro. Y esto es algo que supongo que es así. Volveré. Seguramente volveré. En forma de chapa. En forma de otro proyecto. En forma de... No lo sé. Pero volveré. Nada más, gente. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por seguir por ahí. Muchas gracias por seguir interesados e interesadas. Os quiero un montón. Y pase lo que pase. Para mí esto siempre ha sido algo muy especial. Y veremos en dónde acaba todo. Muchas gracias por todo. Y nos vemos. Chao. Chao.